Pero recuérdamelo eh, a ver si se me olvide, me ha pasado ya Ale, me he muerto Es que no hemos, como no hemos cambiado de lado No sé No sé No sé No sé No sé No sé Al suelo cuídame mira te juro que el barco ese tío no me sale a la otra vez también es verdad que juego muy poco en este mapa pero no me suena de nada el barco ese me dané menos mal que te ha matado a eso porque iba a ser super y baja ya cuídame cuídame nada te hace cinturón que tiene por cierto tendría que mirar Angie a ver si tiene cinturones tío porque creo que no tiene que si tiene cinturones tío que si tiene cinturones tío que si tiene cinturones tío no que si tiene booty que si tiene gara que si tiene Marie vuelve a Ciudan A ver lo tenemos en blanco cinco Gracias por ver el video. ¿Qué hago, tío? Ay, el CYH, tío. Cuanto más lo uso, mejor me parece. ¡Suscríbete al canal! ¿El baile para abajo? ¿No? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Au! ¡Oh! ¡Ecocho a Fuji! ¡Nerva! ¡No se me traje! Y yo he visto como la barra estaba clara, tío, en plan que tenía lo del Comangrath, que le bajaba, pero subía en vez de bajar. Imagínate. Imagínate lo que sube la mierda esa, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No me ha salido el cáncer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! me hizo un super y lo cancelé no le hice yo el super y me hizo él el super del batazo del nabor y y cancelé estaba con el ángel y cancelé el super del abanico y me dijo pero déjame ganar una ronda déjame ganar una ronda al menos eso es algo que diría yo me sorprendió mucho sí y 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 salvado por la campana y 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 ¡Oh! ¡Yesio! ¡Hah! 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 Oh, me he muerto Báilale a otro Muy bien A qué hora cierra No tengo ni idea Y más Vegapito Como escucha, pues No tiene steel para jugar Ah, entonces que no me sale Me ha gustado que hayan puesto Lo del círculo rojo Este cuando haces el dust cargado Se ve mejor Además un círculo rojo El esposo Hostia Ha, 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 ha Ha, ha, ha Mierda, se lo ha chabro Mierda, se lo ha chabro Mierda, se lo ha chabro Jejejeje Ah Parece increíble, he usado el 6P Y ha funcionado Mierda, se lo ha chabro Mierda, quería correr pa'lante Que ingenuo soy ¡Ay! Digo, este va a hacer la contra ¡Uff! ¡Noooo! ¡Uff! hoy me vi bueno hoy bueno si técnicamente hoy me vi clips de la película de yakuza tío de actores reales digo no sé no sé lo mismo merece la pena verla pero porque se ve spoiler se ve a Kiryu con una escopeta disparando pero a Kiryu no ha matado a nadie en el juego jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Nooo, tiene que haber hecho el bajo, tío Tiene que haber hecho el duele Y se va el, cabrón Yo cuando van a anunciar el keko del Guilty en el Sancho, tío Están tirando el tiempo, eh Y el último keko del Street Fighter No, 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 no Me he fijado en la cara del Nagoriyuki cuando falla Nagar Mierda Me parece un zombie y teo con el ojo rojo La máscara buena Bueno, y el traje en general Sabes que si te cubres eso en el aire y en esquina Eh, me puedes castigar No sé por qué no han cambiado eso Pero bueno Espere El no le queda poco con lo que me ha dicho Ay, qué dolor de culo, dame un momentillo que me quiero poner un cojín o algo Ay, bueno, ya estoy Ay, no, no quería hacer ese Buen adiós Yo ya estoy empezando a entender Bueno, empezando Yo creo que ya más o menos entiendo por qué le han cambiado las cosas Nagoriyuki Yo creo que lo que quieren Lo que quieren es que juegues más al límite, sabe En plan Con dos barras y media Y aprovecharte de que los normales son más largas Si Pero vamos, que depende del keko Por ejemplo, la Giovanna Si yo wifiaba un H Me he castigado como un conmontero, ¿sabes? Oh, oh Uh, le he hecho muy tarde, yo Sí Lle goza Tu yo herrere Oh Un 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 Agarrao yo Ahora yo Toma Door,joker No No Creen que va a hacer Bush Y yo no te ha salido la contra ni una vez, no? Un poco tío Si lleva contra ya sin dormir No, 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 no. Uy, ahí porque no tenía más barras Si no hubiera llegado Uh oh Uy Uy ¡Suscríbete! 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 ¿Ha probado alguna vez a hacer baile y luego el super de la contra? ¡Suscríbete al canal! 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 de cerca estoy muerto nada va a parar el hemorragio la he parado la he parado vola pájaro vola pájaro vola 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 El omito ha pasado en Naguri, dicho que lo han nerfeado, antes lo vi con el poten creo. High speed gorilla. Bueno, te va a tirar atrás todo el rato. No hay tantos niveles, eh. Pero se ha machacado ya, ve. Eh. Ay, que no lo hago. ¿Has visto como te atraes? ¡No! 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 ¡Cero técnica para salir! ¡No! 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 ¡ ah no tenía barra joder ahora no se puede hacer eso en serio pero se ha pegado el super porque no me ha parado en la sangre no tiene sentido ya pero ha pegado que coño más nervios más nervios la tenía que hacer súper rápido por si no me morí pero bueno es que ha sido eso 6 3 3 3 1 2 2 motos 9 10 19 18 21 20